Me siga o no me siga todavía J.C.O. J.C.O.R.T. W Directamente desde la base J.C.O.R.T. El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Yo necesito verte Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin ir al jean La con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pides uno al diez Yo te doy un veinte Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llamé pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetado Si me pongo ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los ha tejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Si Como doble dale paleta Un ligado en la uni de la leta Toda suela los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No me olvido de como te hacía mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todo se pega pero llama W Porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tomas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay al químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Me siga o no me sigues todavía Mañana te vas Yo necesito huerte Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes Fin de semana y ella nunca falla En la neverita las medallas Con ese bikini mami tú te habías un falla Falla, falla Vamos pa' la playa Fin de semana y ella nunca falla En la neverita las medallas Con ese bikini mami tú te habías un falla Falla, falla Todo el cuerpo pide calor Vamos pa' la playa y ahora sale el sol Todo el cuerpo pide calor